Hola amigos, ¿qué tal? La legisladora Patricia Chirinos presenta una denuncia constitucional contra Francisco Zagasti y pide su inhabilitación por 10 años. Además, alega que el expresidente cometió infracciones constitucionales al encaminar la normativa para que Bruno Pacheco sea secretario general de la República. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. La congresista y tercera vicepresidenta del Congreso Patricia Chirinos de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Zagasti de quien pide su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años por infracción a varios artículos de la Constitución. En los fundamentos de la denuncia que será evaluada por la Sudcomisión de Acusaciones Constitucionales se indica que Zagasti, según el portal de transparencia, se reunió el 21 de julio del 2021 con Franco Pomalaya, José Luis Quispe, el sobrino del presidente, Gianmarco Castillo, así como Bruno Pacheco a fin de beneficiar a este último como secretario general. El 26 de julio de 2021, a través de la resolución número 000047-2021, precisamente dos días antes de que el acusado culmine con su mandato presidencial, se modifica el clasificador de cargos del despacho presidencial, documento que fue firmado por el entonces secretario general del despacho presidencial Félix Alcides, Pino Figueroa. Se eliminan todos los requisitos señalados líneas arriba y se detalla el siguiente perfil sin dar mayores especificaciones designado por el presidente de la República. Asimismo, se alega que Zagasti pasó al retiro a 18 generales de la Policía Nacional a fin de que se designe a César Cervantes Cárdenas como comandante general de esa institución quien no cumplía con el requisito para asumir dicho cargo. El general Cervantes Cárdenas ocupaba el puesto 18 en el escalafón de oficiales de armas, vale decir, por debajo de los tres tenientes generales y de 17 generales, motivo por el cual no podía ser designado comandante general de la PNP sin contravenir el orden de prelación expresamente establecido en el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú. Se agrega que dichas resoluciones supremas atentan contra el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, puesto que por mandato constitucional el presidente de la República personifica a la nación y está obligado a cumplir la Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico. Ni siquiera Zagasti se salva de acusaciones pese a que hasta la fecha no tenía nada grave revelado. Admitirán esta denuncia, ¿qué te parece? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la denuncia de Chirinos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.